¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial, edición que corresponde a hoy, primero de febrero del 2017. Sean bienvenidos, bienvenidas, listos ya para poder iniciar nuestra jornada, la conducción por el camino del transporte y la seguridad vial, una conducción que el día de hoy va a ser un poco sinuosa, porque lamentablemente, amigos, hay algunos problemas de transitabilidad, no solamente en la región, ¿no? Las múltiples manifestaciones y son imágenes en vivos que transmite Telesur con la intención, amigos, de ir viendo lo que está aconteciendo en este primer día de lucha. Día de lucha, obviamente, un pueblo combativo despierta ese entusiasmo de poder recuperar, de alguna u otra manera, el derecho que tenemos todos nosotros a protestar libremente por la ciudad, a caminar, ¿no?, buscando soluciones a este gobierno que ha tenido algunos inconvenientes con respecto al tema del aeropuerto. Esta es una imagen en la Plaza de Armas del Cusco, ahí está el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, ¿no?, llegando a las banderolas. También se ha unido a esta marcha, amigos, diferentes autoridades que están conjuntamente con la población indignados, ¿no?, por lo que ha ocurrido en los últimos, o el día de ayer, con este desaire del presidente de la República respecto a la primera piedra, la colocación de la primera piedra del aeropuerto de Chincheros. Cabe destacar, amigos, ¿no?, que, bueno, vamos a, el día de hoy, no ser ajenos a esto, hay bloqueos de las carreteras. En por hoy, el tránsito vehicular no está yendo como debe ser. Y escuchemos lo que dice el alcalde provincial del Cusco en este momento a través de TV Sur. Tantas postergaciones hasta la fecha. Y esta es la primera de una serie de movilizaciones, seguramente. Y el día viernes estoy convocando a una asamblea popular de todo el pueblo cusqueño, con sus organizaciones más representativas, para tomar acuerdos a futuro. ¿Cuál sería la alternativa del gobierno para calmar esta situación? Para mí la única solución, y creo que estamos en ese camino, es firmar la arrenda y venir a poner la primera piedra. No podemos dar marcha atrás, porque esto de que estamos escuchando, que hay muchas observaciones, de que habría corrupción, son cantos de sirena del centralismo. No hay que seguirles el juego. Y seguramente que si se pone la primera piedra, seguirán saliendo otra serie de dificultades. Yo estoy porque el aeropuerto comience la obra ya. ¿Usted cree que el ánimo del pueblo se va a exacerbar mucho más? Seguro, seguro. Estos son los comienzos porque nos han tomado desprevenidos. Claro, si antes de ayer no más, y ayer que ha sido la movilización. En fin, yo creo que esto va a ir tomando cuerpo, y seguramente nos vamos a hacer sentir a nivel nacional. Bueno, yo pienso que mañana ya el paro es más contundente, y los próximos va a ser un paro seco absoluto. La presencia de congresistas aquí en el Cusco no hace sino señalar que el Congreso no tiene nada que ver en este contrato. Y no tiene ninguna vinculación esta carta que ha enviado un congresista, de manera que el gobierno tiene que seguir... ¿Se cree que ha habido traición por parte de los congresistas cusqueños? No, 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 yo no pienso eso. Pienso que todos los que están en contra del aeropuerto están confundidos solamente. ¿Acabe, el cambio no le merece la presencia de la bancada fuscolista en el Cusco en esta movilización? No, hoy día está una parte del Cusco porque esto se ha convocado en 24 horas. Pero los próximos días seguramente todos se van a ir uniendo a esta causa. El día viernes estamos convocando a una asamblea popular, la Federación Departamental de Trabajadores, la Cámara de Comercio, todos los sindicatos para tomar acuerdos a partir de la próxima semana. Muy bien, hemos estado con declaraciones de... Gracias, amigos, del alcalde provincial del Cusco, en vivo y en directo, gracias a nuestros amigos de Cusco Noticias, que también nos da la posibilidad de llevar estas imágenes a través de TESUR. La manifestación ha sido clara del alcalde provincial, instando, no a que, bueno, se firme esta adenda, ¿no? Lo cual obviamente para muchos tiene opiniones totalmente diversas, sobre todo para los especialistas en el caso, ha manifestado que realmente podría tener condiciones totalmente distintas. Recordemos que el día ayer, tras una reunión entre el gobierno regional del Cusco, el gobernador, el señor Edmilicona y el alcalde Chinchero, Wilber Sallo, y las principales autoridades y dirigentes del Cusco, se acordó a acatar este paro preventivo de 72 horas, exigencia del inicio de las obras del aeropuerto Chincheros. Es así que, hasta el día de hoy, amigos, miles de habitantes de distintas provincias del Cusco y distritos han bloqueado las principales carreteras de la región, sumándose a este pliego de reclamos emanados desde el Cusco y, sobre todo, desde Chincheros. Tenemos contacto abierto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Algún tipo de comentario respecto a la primera, a primer día de manifestación, sobre todo, de todos los cusqueños? Aló, muy buenas tardes, bienvenido. Señor, muy buenas tardes. Bienvenido, adelante, lo escuchamos. Permítame manifestar en primer lugar, si estás de acuerdo total y completamente con la construcción del aeropuerto internacional. Porque esta es una obra que venimos esperando más de 60 años. Así es. Uno. Dos. Me parece que las medidas de fuerza que estamos comenzando o queremos llevar a cabo son las más equivocadas. Porque nosotros nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Mire usted, ya estamos perjudicados con la no construcción del aeropuerto internacional. Estamos perjudicados con el gasoducto. Ahora hacemos paro en contra de nuestros propios intereses, porque nuestra economía no se mueve. Yo pienso que la mejor medida de protesta debería ser en que el pueblo cusqueño tenga que organizarse y tengamos que marchar a la ciudad de Lima, señor, a tomar el Congreso, a tomar el Palacio del Gobierno y exigir a estos inútiles que en el día nos tengan que solucionar el problema. ¿Qué le interesa a este señor García de la ONDE? ¿Qué le interesa a Pedro Kuczynski, señor, que aquí paremos uno, dos, tres días? ¿En qué le meña, en qué le estorba a estos sinvergüenzos? Tenemos que tomar acciones radicales en las cuales nosotros tengamos que exigir que en el momento se nos tenga que solucionar el problema. Y para esto yo sugiero, señor, que tengamos que viajar a la ciudad de Lima. Yo como empresario me comprometo a pagar mínimamente dos buses que puedan llevar a los señores a la ciudad de Lima. Y así me imagino que habrán otros que se matricularán y podamos hacer respetar nuestra voz, señor, de protesta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿No? Comentarios que definitivamente tienen un buen sentido. De dañarnos nosotros mismos. En Lima, lamentablemente, estos, los medios de comunicación nacional no están haciendo la cobertura de lo que está ocurriendo en el Cusco. Lima no sabe lo que está ocurriendo en el Cusco. Escuchemos lo que dicen las autoridades. Está el presidente regional, el alcalde Carlos Moscoso, alcalde de las diferentes provincias, no manifestándose en este primer día de lucha, según se ha indicado por parte de las autoridades, con respecto al aeropuerto de Chincheros. Escuchemos. Las decisiones que toma el Congreso no son vinculantes al Ejecutivo. De manera que alentamos al Poder Ejecutivo, al Ministro de Transportes y al Presidente de la República para que vengan inmediatamente a poner la primera piedra del Aeropuerto Internacional. No podemos dar marcha atrás a estas alturas. Hemos tenido decenas de años para pensar cuál es el mejor contrato, cuál es el mejor proyecto, cuál es el mejor diseño para el Aeropuerto Internacional. Ahora no podemos venir a observar que es un mal aeropuerto, que está en zona pantanosa, que a 3.500 metros no aterrizan los aviones. Son cantos de sirenas, son mentiras del centralismo. Por eso... ¡Aeropuerto sí! ¡Centralismo no! ¡Aeropuerto sí! ¡Centralismo no! ¡Aeropuerto sí! ¡Centralismo no! ¡Aeropuerto sí! ¡Centralismo no! El centralismo es como un cabaleón. Unas veces aparece con su vestimenta de magistrado, otras veces aparece con su vestimenta de congresista, de ministro. Pero esos centralistas que no han querido nunca y no quieren ahora ese Aeropuerto Internacional, hoy vienen a decirnos que ese contrato estaría mal hecho, que en ese contrato habrían bajos intereses, un poco más e insinúan temas de corrupción. Aquí en el Cusco estamos hartos ya de estos centralistas que no quieren el desarrollo del Cusco. Por eso apostamos por la continuidad del Aeropuerto Internacional. Lo contrario sería observar el contrato, anular el contrato, esperar un arbitraje de no se sabe cuántos años, hacer otro perfil, otra convocatoria. Diez, veinte años más no lo va a permitir el pueblo cusqueño. Así que yo saludo esta movilización y que el pueblo... ¡El Cusco unido jamás será vencido! ¡El Cusco unido jamás será vencido! ¡El Cusco unido jamás será vencido! ¡No somos luchas! ¡No somos luchas! ¡No somos luchas! Este logro del aeropuerto internacional que está a horas o días de iniciar y es lo que esperamos todos, es un logro, es una conquista del pueblo cusqueño. Este logro, años de lucha, movilizaciones, discusiones, talleres, paros, huelgas, es un logro también de un sinfín de autoridades que han ido pasando a lo largo de estos años y que hoy nos toca a nosotros estar en esos cargos. Pero en general es un anhelo y es un logro del pueblo cusqueño. Así que cualquier cosa que el centralismo haga en contra de ese anhelo del pueblo cusqueño, aquí estaremos, vivitos, aquí estaremos atentos al acontecer, aquí estaremos combativos como siempre para hacer respetar la voz del pueblo cusqueño. ¡Muchas gracias! Hermanos cusqueños, efectivamente esta es nuestra oportunidad para expresar no solamente nuestras rebeldías, sino para decirles el turismo, basta al atropello. Este derecho es ganado de los cusqueños, efectivamente de muchas autoridades y de las organizaciones base de nuestra región de Cusco. Y esta vez no podemos permitir de ninguna manera que atropellen nuestros intereses y nuestros derechos. Por eso, cusqueños hermanos, levantémonos en lucha, hagámosle entonces el centralismo y sus lobistas y nosotros como autoridades también estaremos juntos con ustedes. ¿Qué será la lucha de Cusco? ¡Viva! 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 Muy bien, como ustedes pueden haber tenido alguna percepción respecto a míos, a que las autoridades no están dando su voz de protesta, ¿no? ante estos graves problemas que han ocurrido en torno, lamentablemente, a esta larga espera. Son más de 60 años que venimos no escuchando lo mismo. Y lamentablemente estas postergaciones están teniendo algunos inconvenientes. Escuchemos lo que dice el alcalde del distrito de San Sebastián. ¡Horario de vuelos! Se ha dicho, a condición, señor, se amplía. A condición de que inicie la obra. ¿Y dónde está esa promesa de ese ministro de ese entonces? ¿Qué pasó, señor ministro, ahora que reemplazas al anterior ministro? El día que fuimos un 12 de enero, todos los alcaldes, el gobernador regional, los alcaldes provinciales de la región del Cusco, ahí nos dijeron, ¡no primera piedra! Porque esas primeras piedras son un engaño a toda una población. ¡Se ha dicho inicio de obra! ¿Y dónde está el inicio de obra el 31 de enero? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos están meciendo? ¿Acaso no querrán trujar la voluntad y el aguero del Cusco? ¡No! Esperamos que no. Por eso, nosotros felicitamos a todo el Cusco que está de pie, para hacer defender sus derechos, sus intereses, su reivindicación, compañeros. Y entiendan bien que el Cusco es rojo, rojo, no porque tenga solamente la sangre roja, porque siempre tuvo la capacidad de ser contestatario frente a cualquier atropello que se quiera hacer en contra del Cusco, compañeros. ¡Por eso, levantemos las manos y digamos siempre, ¡Arriba el Cusco! ¡Arriba la construcción! 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 ¡Unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Señor gobernador, colegas alcaldes y pueblo en general, en esta plaza histórica, Tupac Amaru se ha rebelado contra la invasión española que oprimía a nuestro pueblo. Y hoy en esta misma plaza, el pueblo del Cusco le dice ¡No al centralismo! ¡No a esos poderes económicos! Queridos hermanos, el Cusco en su historia ha dado vida económica al país porque hoy, en este momento, el Perú vive del gas de camisea, el Perú vive de la minería del Cusco y el Perú se mueve en función a nuestros restos arqueológicos como es Machu Picchu. ¡Millones y millones de soles que van para el desarrollo del Cusco, de la costa, de la sierra y de la selva, de todo el Perú! Y hoy nos niegan un proyecto estratégico a los dueños del Perú. Por eso decimos desde aquí, que a veces la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, todo el sistema burocrático, es la corrupción institucionalizada y legalizada en el país. Por lo tanto, queridos hermanos, aquellos que no están el día de hoy, seguramente mañana estarán, porque ayer se han tomado las decisiones en horas de la tarde. Y hoy hay bajada de bases, para que ese pueblo indignado, el día de mañana, esté presente aquí. Queridos hermanos, esta lucha, con diferencias o sin diferencias, es por el desarrollo del Cusco, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Y si somos pocos, estos pocos pasaremos a la historia, con errores o sin errores, y nos enfrentamos a la historia, para que nos juzguen. Por eso, queridos hermanos, aquí sí hay dignidad en el Cusco. Por eso ha sido el Cusco Rojo, siempre. Y por lo tanto, queridos hermanos, no podemos renunciar a un solo proyecto estratégico, porque se vienen más proyectos estratégicos para la región, y en eso tenemos que estar juntos. No podemos renunciar, porque el hecho de renunciar, significa no darle herencia de calidad de vida a nuestros hijos. Señor gobernador, colegas alcaldes, pueblo del Cusco, hay una obligación moral e histórica en la Plaza de Armas del Cusco, que estamos aquí presentes, de luchar por esta y las futuras generaciones. ¡Causate un Cusco! ¡Causate un aeropuerto! ¡Causate un alpañán carrona! ¡Causate un aeropuerto! ¡Se cierra Machu Picchu! 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 ¡Si no hay aeropuerto! ¡Se cierra Machu Picchu! Hermanos cusqueños, hermanas cusqueñas, hoy, aunado también, a sumar fuerzas para poner la posición de la región del Cusco, yo voy a referirme y voy a dirigirme al Ejecutivo Nacional. En algún momento él decía, queremos hacer un Perú moderno. A eso yo complemento algunos términos más. Y digo, hagamos un Perú moderno, aprovechando las tecnologías de hoy y practicando los valores y costumbres del ayer. ¿Por qué? Porque el gobierno invierte presupuesto en función a las potencialidades que tiene el Perú. Y los gobiernos locales y regionales invertimos nuestro presupuesto en función a esas potencialidades que tienen nuestros distritos y nuestra región. Ahora yo pregunto al Ejecutivo, ¿cuáles son las potencialidades de la región del Cusco y del Perú? ¿Acaso no hay nuestro turismo, nuestra riqueza de los parques o recursos naturales y también los restos arqueológicos que tiene el Cusco? Y eso no es el motor de nuestra dinamización económica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder aprovechar de manera sostenible la potencialidad que tiene el Cusco? Invertir. Y por eso tenemos que hacer el Aeropuerto Internacional de Chincheros porque creemos, ejecutando este proyecto tan importante del Cusco y del Perú vamos a resolver los problemas sociales que tiene el Cusco como el Perú como es la pobreza, la extrema pobreza, la desnutrición crónica infantil porque no hay otra forma de resolver los problemas sociales que tiene el Cusco y el Perú. Por eso, hermanos, y al Ejecutivo Nacional que escuche esta posición del Cusco y de todos los cusqueñistas que estamos hoy reunidos para poner nuestro reclamo y rechazo contundente a este Ejecutivo Nacional. ¡Muchas gracias, hermanos! ¡Aeropuerto sí! ¡Centralismo no! ¡Aeropuerto sí! Muy bien, han participado diferentes autoridades, incluso, bueno, algunos alcaldes manifestando justamente, no en rechazo al tema del centralismo pero vayamos a ver el neolo del problema como han podido, hay diferentes opiniones en las redes sociales que terminan en algunos otros aspectos, amigos no que estamos haciendo una lucha en la ciudad del Cusco y estamos dañando la imagen de nuestra ciudad opinan algunos que sería una salida mucho más viable que las autoridades, en vez de estar en la plaza de armas estuvieran en el Congreso o en Lima, en el Ejecutivo pidiendo justamente informes y ante esto, el día de hoy ¿no? A través de un medio de comunicación hoy que estamos 1 de febrero el Vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, amigos ha informado que va a solicitar a la Presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado asistir a la Comisión permanente para explicar cualquier duda en torno al contrato de concesión para construir el aeropuerto de Chincheros en el Cusco la solicitud se va a formular mediante un documento que hará llegar a la titular del Parlamento ¿no? para poder pedir explicaciones también el Ministro de Transportes luego de que el Congreso o el Gobierno suspendiera la firma de la adenda del contrato respectivo por considerar que era lesivo para nuestro país tenemos opiniones 26, 26, 30 ¿cuál es la solución para usted? ¿qué hay que hacer? 72 horas de paro en la ciudad que se puede tornar indefinido o tenemos otras soluciones Aló, muy buenas tardes, bienvenido Buenas tardes, lo escuchamos En primer lugar, felicitar a nuestras autoridades por esta movilización que están causando por una causa justa que se enseñó pero en segundo lugar generan el rechazo contundente contra aquellas personas que bloquearon las vías desde las 0, 0 horas en la altura de por hoy haciendo de mucha transportividad que es el caso nos hemos quedado varados con las llantas pinchadas con los vídeos rotos yo les digo a ellos y les pregunto ¿quién paga eso? no es ni siquiera metro vehículo responsabilizo, ¿no? a la alcalde de Chinchero por esta actitud creo que no ha sido coherente ni era la forma en realidad yo me siento indignado indignado porque parece que están revisando contra nosotros contra los propios paisanos y no podemos decir gracias gracias señor Richard muy bien, muchas gracias estamos revisando los medios de comunicación nacional y no hay información de lo que está ocurriendo en este momento ningún medio de comunicación nacional está haciendo la cobertura incluso de esta movilización que ha terminado que bueno, culmina en la plaza de armas del Cusco con la manifestación de nuestras autoridades hay paro efectivamente el día de hoy ¿no? la vía bloqueada de la carretera hacia Cachimayo Escuchaca está totalmente bloqueado tenemos el reporte de nuestro compañero de labor Nilo Romero a quien le vamos a dar el pase de este otro punto de la ciudad que está en Ticatica para dar un reporte de este bloqueo que justamente está indignando a muchos sobre todo transeúntes algunos viajeros que no han podido llegar a su destino Nilo muy buenas tardes y bienvenido a la hora del transporte y la seguridad de él buenas tardes Richard gracias por el pase si efectivamente nos encontramos aquí en el arco de Ticatica donde los manifestantes que venían desde por hoy han sido interceptados por la policía nacional hay un bloque que no les están permitiendo el acceso a la ciudad del Cusco al parecer ellos van a hacer un plantón vamos a avanzar un poquito para que podamos mostrar con imágenes y conversar con ellos nos puedan explicar qué es lo que van a hacer seguramente se dirigen hacia la ciudad del Cusco pero hay un buen contingente policial a ver si hay un buen contingente policial que se ha hecho presente en este sector y seguramente es para dar la seguridad del caso y preservar también el orden público vamos a conocer el dirigente que nos pueda explicar cómo está la situación en la zona de porque hace unos instantes horas de la mañana nosotros habíamos informado en vivo y en directo desde el lugar de los hechos y como que está ocurriendo también ahora a esta hora de la tarde y nos dijeron de que iban a permanecer durante el día y la policía no se ha hecho presente en ese sector vamos a seguir conversando a ver con los amigos que se han dado citas a este sector bueno han llegado a este sector y no les están dando acceso para que digan vayan a la población de Cusco solamente vuestro destino es este en un primer acuerdo sí estamos esperando a otro grupo de nuestra población que llegue y encaminamos y es que seguimos adelante en pie de lucha hacia el centro de la ciudad o nos concentramos en acá bueno en todo caso acá van a hacer un plantón ustedes sí por un momento sí como le digo hasta esperar al otro grupo que está viniendo en algún momento la policía les ha indicado de que no pueden entrar al centro de la ciudad nada de eso nada de eso ustedes se quedan en este sector entonces bueno ahí ustedes pueden ver el piquete los hermanos que han venido desde Chinchero se han constituido precisamente en el arco de Tica Tica y de esta manera están cumpliendo con esta paralización de este primer día de las 72 horas que están dando de tregua a los de la comisión de la vallato del congreso de la república quienes han sido los que se han opuesto a la firma de esta adenda y al inicio del aeropuerto internacional de Chinchero este es el panorama que les mostramos a esta hora de la tarde en vivo y en directo para todos los seguidores de Tere Sur Richard si tienes alguna interrogante lo escuchamos muy bien muchas gracias Milo por esta cobertura estamos en diferentes puntos la plaza de armas con las autoridades correspondientes en Tica Tica ¿sabes si ha habido algún inconveniente por ejemplo en la carretera con algunos problemas que está ocurriendo en torno a la llegada por ejemplo de los turistas? no bueno por el momento está totalmente pacífico claro obviamente una vez que se ha cerrado el paso por hoy y también en este sector los carros de los turistas no han tenido acceso a la ciudad de Urbamba y tampoco los que venían de Urbamba han podido ingresar a la ciudad del Cusco porque les cuento que todas las vías alternas inclusive han sido cerradas en todo el trayecto las carreteras de tierra que son accesos momentáneos o paralelos a la vía principal están totalmente cerradas y bloqueadas de manera que no hay acceso vehicular tanto de transporte turístico como de servicio público ni a Urbamba ni hacia la localidad de Abancay y por supuesto también a la capital de la república muy bien muchas gracias Nilo Romero por esta importante cobertura del arco de Ticatica donde vemos este piquete que obviamente ha cortado todo el tránsito no hay tránsito vehicular no y esperemos en los próximos minutos tener mayor información de este otro punto vamos a irnos amigos a una breve pausa comercial y tras la pausa estaremos también en la cobertura desde la plaza de Arma del Cusco desde diferentes puntos el día de hoy obviamente hablando de este paro de 72 horas que ha sido como consecuencia amigos de la presencia de las diferentes autoridades el día de ayer en la supuesta colocación de la primera piedra a través del gobierno regional del aeropuerto de Chinchero vamos a la pausa comercial y estamos de retorno multillantas Cusco suministro global servicio y soporte local 36 años permanentes en la región con el respaldo de llantas y servicios venta de neumáticos de marcas reconocidas como así como llantas asiáticas seleccionadas multillantas Cusco llantas para auto camioneta minibuses buses camiones turismo transporte construcción minería agricultura e industria además taller multimarca especializado en sistema de dirección suspensión frenos balanceo servicio y alineamiento servicio garantizado horario de atención lunes a sábado de 8 a 18 horas corrido avenida pachacutec 400 entre la piscina de guanchac y la estación de perú rai hasta el 10% de descuento en todas las marcas 15% de descuento en servicios de taller en llante y alineamiento gratis multillantas Cusco multillantas Cusco profesionales a su servicio mi papi como nunca y se apuesta dormilón pero no hay problema yo ahora lo despierto yo despiértense papitos que hay que trabajar hay mucho por hacer en la campaña escolar despierta la campaña escolar ya llegó con el creditazo escolar de Caja Cusco saca tu crédito pide tu raspa y gana y llévate uno de nuestros más de 16 mil premios todas las tarjetas raspa y gana tienen premio en esta campaña escolar nadie te despierta como Caja Cusco pensando siempre en ti Amigo transportista el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las 24 horas del día acceso ilimitados vía web control de paradas a lo largo de la ruta botón antipánico para emergencias geocercas para efectivizar el servicio cobertura a nivel nacional GPS Cusco SAC teléfono veinticinco sesenta y nueve ochenta y siete RPC nueve sesenta y cinco setenta y tres setenta y dos noventa RPM asterisco veintisiete ochenta y seis sesenta y seis GPS Cusco SAC garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación la ciudad es de todos si vas caminando mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas respeta a los demás comparte la calle te lo recomienda el Instituto de Transporte y Saudía Vial del Perú Muy bien nosotros continuamos contraportando un programa especializado en materia de transporte y seguridad y muchas opiniones respecto a este paro de setenta y dos horas primero el perjuicio que le hacen al sector turístico hemos estado revisando entre la pausa comercial si algún medio de comunicación nacional está haciendo la cobertura de todo lo que está sucediendo en la región del Cusco lamentablemente no hay medio de comunicación nacional que esté llegando estas incidencias de la toma bloqueo de las carreteras de lo que se está perjudicando a mucha gente sobre el libre tránsito que debería tener esto básicamente se reclama de muchos no pueden llegar a su destino los boletos en el sector turístico bueno el empresariado definitivamente se está perjudicando pero muchos dicen todos se tienen que sumar y sumar esfuerzos para que lograr tangibilizar esta obra tan anhelada desde hace más de cuarenta años para la ciudad del Cusco postergado en innumerables situaciones que obviamente desvirtúen incluso amigos algunos aspectos bastante importantes es por eso que el día de hoy estamos dando a conocer que hace pocos minutos amigos el ministro de transportes y comunicaciones vicepresidente de la república Martín Vizcarra ha informado que ha solicitado a la presidenta del congreso Luz Salgado asistir inmediatamente a la comisión permanente para explicar cualquier duda en torno al contrato de concesión para la construcción del aeropuerto de Chincheros la solicitud se ha formulado mediante un documento que hará llegar a la titular del parlamento ha explicado además el vicepresidente que también el ministro de transportes y comunicaciones luego que el gobierno suspendiera la firma de la adenda del contrato respectivo por considerar que era lesivo para el país hemos dicho textualmente el ministro de transportes que no era buena opción pagar más de 500 millones de dólares de intereses en esta coyuntura donde se duda de todo queremos que esta obra tan importante para el Perú se ejecute sin duda alguna no subrayó el alto funcionario en diálogo para medios de comunicación recordando que el congresista Víctor Víctor Albers presidente de la comisión que investiga el caso Lava Jato envió un documento en el que exhortaba a no suscribir la citada adenda por ser perjudicial para los intereses nacionales esta exhortación había sido también no formulada por el legislador Víctor Andrés García Belagunde miembro de la comisión quien alegó que quienes formularon este contrato son las mismas personas que diseñaron los convenios de concesión con el que participó lamentablemente la compañía Odebrez y otras que están totalmente cuestionadas esta es la respuesta ¿no? del vicepresidente de la república hace pocos minutos en entrevista de unos medios de comunicación dio cuenta que se había llamado a solicitar a la presidencia del congreso no transparentar las cosas respecto a este contrato de concesión por otro lado el bloqueo de las carreteras la carretera longitudinal sur en el sector de Cachimayo y también a Escuchaca debido a estos piquetes de manifestantes que están acatando este paro como lo hemos podido apreciar no con la cobertura que está haciendo TV Sur sobre todo amigos en Ticatica no hay pase no hay tránsito vehicular y eso tenemos que terminar varios aspectos amigos como un programa netamente especializado en materia de transportes ya lo había manifestado un televidente utilizando el 26 2630 estamos luchando contra el centralismo o estamos luchando contra nosotros mismos estamos perjudicando el centralismo para que pueda atender nuestro pliego de reclamo o simplemente estamos vulnerando el derecho de nuestros hermanos cusqueños al bloquearle el paso el libre tránsito y complicando el sector sobre todo de transportes obviamente en hora de la mañana se han registrado algunos con acto de bronca la policía está custodiando fuertemente estos piquetes y la movilización que esperemos no llegue a mayores pedimos a la población un poco de calma frente a lo que está ocurriendo porque estamos poniendo amigos delante de nosotros el derecho de otros ciudadanos de la misma condición todos tenemos el derecho al reclamo todos tenemos el derecho a exigir que el gobierno cumpla con sus compromisos pero ese camino tiene que ser el más viable por ejemplo un televidente hace la siguiente conclusión en vez de que se marche en la ciudad del Cusco porque no se realiza una comisión de alto nivel con las autoridades y se van directamente al congreso o al legislativo o al ejecutivo perdón para que puedan pedir no transparentar estos aspectos no estar teniendo digamos un efecto mediático dicen algunos en las redes sociales posiciones que obviamente respetamos posiciones que definitivamente amigos le podemos dar toda la cobertura correspondiente usted también puede manifestarse a través del 26-26-30 ¿qué opina respecto a este paro de 72 horas? no beneficia vamos a llegar por lo menos al fin que se está pidiendo de que estas reuniones ya no sean en Lima que sean en Chincheros con los actores principales que se pueda transparentar porque lamentablemente incluso no los medios de comunicación al parecer en algunos casos tienen cierta inclinación y no están hablando coherentemente y responsablemente sobre este caso solo se conoce y el fin obviamente de todos estos problemas es la firma que se empiece la obra nosotros llamamos la atención desde este medio de comunicación no podemos también permitir no que se inicie una obra con tantos problemas o sea se tiene que transparentar se tiene que formar comisiones de alto nivel para poder llegar a buenos acuerdos por ejemplo ¿no? algunos de los de los bueno de nuestros amigos televidentes dan algunas opiniones ¿no? que ofrecía dice los amigos que ofertaban este atractivo este atractivo contrato ¿no? como se explica la empresa ofrecía la mitad del precio de la construcción que sus competidores o sea la empresa Kuntor Wasi ofrecía la mitad del costo total de la construcción por encima de los competidores ¿por qué lo ofrecía? porque tras esto dicen algunos no habría alguna trampa de millones que podría haberle costado al Estado más de mil ciento veinte millones en temas de intereses obviamente todos estos aspectos amigos esperemos que se pueda no tener información precisa hay gente que se va aprovechando el caso y lo que queremos amigos no tener el problema no de nosotros mismos cortamos el tránsito estamos aislando a la ciudad del Cusco con los problemas de transitabilidad pero lamentablemente no está teniendo un efecto no importante en el gobierno medio de comunicación nacional no sabemos por qué no hacen ningún tipo de cobertura de lo que está ocurriendo en la ciudad y lamentablemente los perjudicados somos nosotros mismos hay algunos datos importantes que debemos precisar el caso amigos del bloqueo se han intensificado este bloqueo estamos llegando ya a las 12 con 38 12 con 39 del día medio día y el reporte que hacen nuestros amigos ciudadanos sobre el bloqueo me dice el señor Trivenio hable usted sobre hay muchos vehículos de transporte interprovincial varados en la carretera antes de la entrada a Chincheros no por estos bloqueos y hay gente hay personas de la tercera edad no que están desprotegidas hay enfermos hay ambulancias que no pueden circular y se pide sobre todo a los manifestantes tener un poco amigos de humanidad frente a la carencia y a los problemas que están teniendo los visitantes turistas nacionales extranjeros o algunos ciudadanos que estaban con destino hacia bueno hacia aquí de ANMA y hacia Apurímac por estos dos corredores amigos nos vamos a una nueva pausa comercial y tras la pausa vamos a continuar con la cobertura especial de transportando con este primer día de movilización paro de 72 horas en la ciudad del Cusco pidiendo que esta obra tan anhelada por todos nosotros por todos los peruanos como el aeropuerto de Chincheros sea viable vamos a la pausa comercial y estamos de retorno multillantas Cusco suministro global servicio y soporte local treinta y seis años permanentes en la región con el respaldo de llantas y servicio venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear Yokohama Bridgestone Firestone Hankook Nexen Maxis Michelin BF Goodrich Aelu así como llantas asiáticas seleccionadas multillantas Cusco llantas para auto camioneta minibuses buses camiones turismo transporte construcción minería agricultura e industria además Sayer Multimarca especializado en sistema de dirección suspensión frenos balanceo y alineamiento servicio garantizado horario de atención lunes a sábado de ocho a dieciocho horas corrido avenida pachacutec cuatrocientos entre la piscina de guanchac y la estación de perú rai hasta el diez por ciento de descuento en todas las marcas quince por ciento de descuento en servicios de taller en llante y alineamiento gratis multillantas Cusco multillantas Cusco profesionales a su servicio mi papi como nunca y se ha puesto a dormir pero no hay problema yo ahora lo despierto yo despiértense babidos que hay que trabajar hay mucho por hacer en la campaña escolar despierta la campaña escolar ya llegó con el creditazo escolar de Caja Cusco saca tu crédito pide tu raspa y gana y llévate uno de nuestros más de dieciséis mil premios todas las tarjetas raspa y gana tienen premio en esta campaña escolar nadie te despierta como Caja Cusco pensando siempre en ti amigo transportista el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el ministerio de transportes y comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las veinticuatro horas del día acceso ilimitados vía web control de paradas a lo largo de la ruta botón antipánico para emergencias geocercas para efectivizar el servicio cobertura a nivel nacional GPS Cusco SAC teléfono veinticinco sesenta y nueve ochenta y siete RPC nueve sesenta y cinco setenta y tres setenta y dos noventa RPM asterisco veintisiete ochenta y seis sesenta y seis GPS Cusco SAC garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación la ciudad es de todos si vas caminando mira ambos lados antes de cruzar calles o avenidas respeta a los demás comparte la calle te lo recomienda en el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú muy bien nosotros continuamos con Transportando un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial muchas gracias por esos comentarios obviamente estamos tratando amigos de llevar todas las incidencias de este primer día de movilización un día que muchos recordarán como un día patriótico de lucha sobre todo emprendida contra estos problemas que incurre este inicio de la obra emblemática importante para todos los peruanos como es el aeropuerto internacional de Chinchero vayamos con algunas fotografías la vía se encuentra cerrada en varios tramos y ha ocasionado amigos muchos problemas sobre todo en el sector están enviando fotografías reportando vehículos decenas casi un centenar de vehículos varados en el sector amigos de por hoy que no pueden ingresar a la ciudad del Cusco algunos obviamente muy temprano han optado por caminar largos tramos para luego transportarse y llegar a su destino lo cual obviamente no concita nuestra atención porque amigos estamos no en un tema en los cuales definitivamente se necesita tener percepción de cuáles son nuestros derechos y sobre todo nuestras obligaciones se puede cortar una vía pública así de esta manera no que prejuicio tiene y según nuestra ley nuestro compendio amigos de norma de tránsito está tremendamente prohibido amigos cerrar el tránsito vehicular no claro que es un derecho bien ganado de todos los peruanos el manifestarse no en oposición a cualquier tema que pueda perjudicar o sea perjudicial para nosotros pero ir y vulnerar un derecho de otro ciudadano busqueño obviamente se tiene que atender esperemos que esto no tenga mayor problema inconveniente con algunos actos de violencia que se podrían registrar eso es lo que se ha dicho con la retura incluso de algunos parabrisas de algunos vehículos que quieren no llegar de todas maneras hacia el Cusco o salir con destino hacia Purímac hacia Quiladamba sobre todo el Correor que está el día de hoy cerrado algunos aspectos en algunos minutos más estaremos con el nuevo reporte un nuevo reporte de Nilo Romero desde Ticatica que se está trasladando hacia otros puntos para poder darnos a conocer lo que está ocurriendo mientras tanto amigos no cabe mencionar que el día de hoy hace pocos minutos acabó esta reunión de bueno de las autoridades el presidente regional el alcalde provincial del Cusco a ver si tenemos imágenes amigos en el switcher para ir dando cuenta de lo que ha ocurrido hemos escuchado claramente la posición de los alcaldes distritales del alcalde provincial del alcalde o del presidente regional mientras tanto esto es lo que llega a través de la central de noticias de la hora del transporte y la seguridad vehículos de combustible vehículos interprovinciales vehículos incluso de mercancías que tendrían que haber llegado a la ciudad del Cusco se encuentran parados en diferentes rutas hay piquetes en Ticatica piquetes en Poroy piquetes en Chincheros también tenemos piquetes en Iscuchaca que no permiten el tránsito vehicular se han sumado estos distritos y estas provincias a estas protestas el cual como hemos podido el día de hoy ver a través de TV Sur los alcaldes y las autoridades han pedido sumar el mayor esfuerzo para que este paro de 72 horas sea contundente más allá de esto no han dado ningún tipo de solución ningún alcalde ninguna autoridad ha hablado de una mesa de trabajo de formar una comisión de alto nivel que pueda solucionar el problema estamos pidiendo paro estamos pidiendo cerrar las vías pero no tenemos una solución como dicen no tenemos un plan B para poder amigos viabilizar el camino de respuesta a lo que pueda ocurrir recordemos un poco como se dio amigos la posibilidad de esta movilización esta movilización ha sido como resultado de la reunión de quienes amigos de bueno autoridades sobre todo Nación Chincheros luego de esta reunión del gobernador con bueno el alcalde de Chincheros Wilber Sallo principales autoridades que acordaron a través de un acta suscrito que lo tenemos donde está en la firma de las autoridades algunos dirigentes sindicales organizaciones civiles que han pedido un paro de 72 horas y si es que el gobierno no responde a este pliego de reclamos se va a intensificar en los próximos días amigos una huelga indefinida eso es lo que se ha dicho y eso definitivamente amigos tiene que convocar nuestra atención está bien que tengamos el derecho de reclamo pero también a través de este medio de comunicación pedimos a las autoridades sentarse y asumir su rol como autoridad para transparentar todos los aspectos del contrato el día de hoy hemos conversado con algunos especialistas que me han dicho lo siguiente señor Trileños la población no entiende que este contrato es lesivo para todos los peruanos no solamente para el gobierno es como yo voy a invertir en tu casa voy a hacer tu casa vas a ponerle 80% y te lo voy a dar por 40 años y eso no es viable eso es prácticamente el mensaje que dan algunos especialistas que lamentablemente no están siendo coberturados no hay una mesa específica que pueda definir amigos que está ocurriendo en torno a esto y lamentablemente y lo tengo que decir algunos medios de comunicación están mal informando sobre estas adendas de este contrato que para muchos es lesivo pero para otros también no con digamos con un beneficio o no beneficio para el estado dice que el aeropuerto se tiene que continuar el aeropuerto tiene que seguir al margen de todo hay que colocar la primera piedra no con ánimo populista sin ver no lo que hay tras de esto son algunos algunas de las opiniones que simplemente amigos estamos trasladando a todos ustedes con la intención de pedir sobre todo a todas nuestras autoridades sentarse transparentar dialogar respecto a lo que tenemos que hacer sobre sobre ellos requiere una gran responsabilidad porque no podemos permitir que bueno estos actos estas manifestaciones obviamente tengan esta imagen ¿no? puede haber incluso agresiones podríamos atender como ha ocurrido casi siempre en este tipo de conflictos hasta la pérdida de vías humanas no podemos llegar a ese conflicto de intereses con nosotros mismos hay que ver ¿no? que esto sea mucho más viable me dicen en las redes sociales que los alcaldes que tanto hablan y pregonan sobre la lucha que se vayan a amarrar con cadenas en el palacio pidiendo obviamente pues una audiencia ¿no? esa sería una salida mucho más viable dicen nuestros amigos televidentes a través de los mensajes de texto que nos envían al número de whatsapp y también por supuesto una masiva dinámica participación de nuestros amigos televidentes a través de las redes sociales amigos hemos tratado de darles la información precisa ¿no? esperemos que esto no tenga mayores incidencias negativas todos vuelvo a repetir tenemos el derecho a manifestarnos pero también los ciudadanos tenemos el derecho a un libre tránsito por la ciudad y por nuestra región vamos a la última pausa comercial cortita y retornamos con la recta final del programa y por supuesto ya se prepara en el set de TV Sur Alejandro Villa García para llevarnos todas las incidencias comentarios entrevistas de las autoridades luego de culminar esta concentración en la plaza de arma del Cusco sobre amigos estas protestas de 72 horas en la ciudad del Cusco vamos a la pausa comercial multillantas Cusco multillantas Cusco suministro global servicio y soporte local treinta y seis años permanentes en la región con el respaldo de llantas y servicio venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear Yokohama Bridgestone Firestone Hankook Nexen Maxis Michelin BF Goodrich Aelu así como llantas asiáticas seleccionadas multillantas Cusco llantas para auto camioneta minibuses buses camiones turismo transporte construcción minería agricultura e industria además taller multimarca especializado en sistema de dirección suspensión frenos balanceo y alineamiento servicio garantizado horario de atención lunes a sábado de ocho a dieciocho horas corrido avenida Pachacutec cuatrocientos entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú hasta el diez por ciento de descuento en todas las marcas quince por ciento de descuento en servicios de taller en llante y alineamiento gratis multillantas Cusco multillantas Cusco profesionales a su servicio mi papi como nunca y se apuesta dormilón pero no hay problema yo ahora lo despierto yo despiérdense babidos que hay que trabajar hay mucho por hacer en la campaña escolar respierta la campaña escolar ya llegó con el creditazo escolar de Caja Cusco saca tu crédito pide tu raspa y gana y llévate uno de nuestros más de dieciséis mil premios todas las tarjetas raspa y gana tienen premio en esta campaña escolar nadie te despierta como Caja Cusco pensando siempre en ti amigo transportista el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las veinticuatro horas del día acceso ilimitados vía web control de paradas a lo largo de la ruta botón antipánico para emergencias geocercas para efectivizar el servicio cobertura a nivel nacional GPS Cusco SAC teléfono veinticinco sesenta y nueve ochenta y siete RPC nueve sesenta y cinco setenta y tres setenta y dos noventa RPM asterisco veintisiete ochenta y seis sesenta y seis GPS Cusco SAC garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación la ciudad es de todos si vas caminando mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas respeta a los demás comparte la calle te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú muy bien nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad Vial solamente nos queda instar a la población a la calma no llegar a un tema de violencia por estas protestas que obviamente han tenido ya algunos con datos de bronca como ustedes han podido evidenciar no el día de hoy con la toma se quiso tomar algunos centros arqueológicos por parte de manifestantes que definitivamente le hacen daño a nuestra ciudad las autoridades vuelvo a repetir desde la hora del transporte y la seguridad Vial un mensaje a nuestras autoridades transparentar no estos aspectos en torno al aeropuerto internacional de Chincheros y por supuesto si queremos hacer protestas amigos yo creo que se tiene que ir a formar una comisión de alto nivel para que esta comisión se vaya hasta Lima y pueda pedir definitivamente explicaciones sobre estos contratos se pueda transparentar de mejor manera y pueda llegar hasta todos ustedes una información clara y coherente y sobre todo responsable y no como lo estamos viendo hoy en día no comentarios y sobre todo opiniones totalmente no digamos horizontales con cierta inclinación a situaciones económicas que pudieran denigrar justamente el trabajo de algunos medios de comunicación amigos hemos llegado a la parte final del programa ya está listo Alejandro Villa García con el noticiero del mediodía de TV Sur en vivo y en directo obviamente con las inciencias con las entrevistas porque han llegado incluso congresistas para el problema del tema que estamos abordando el día de hoy el aeropuerto de Chincheros con múltiples consecuencias consecuencias para la ciudad sobre todo amigos no también hablando del tema del gasoducto se viene Alejandro Villa García con todos estos temas y otros de ámbito nacional conmigo será hasta el día de mañana muchas gracias por la atención prestada buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!